Hola queridos y amables suscriptores. Bienvenidos nuevamente a su canal Famosos. Recuerda dar click en suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas de todo el contenido actual y del entretenimiento que tenemos preparado para ti. Empecemos. ¿Tenía COVID-19? Juan Ferrara habla sobre la muerte de su hermana, la actriz Lucía Vilmein. Luego de que se diera a conocer la noticia sobre la muerte de la primera actriz, Lucía Vilmein, quien falleció este lunes a sus 83 años de edad, su hermano Juan Ferrara habló sobre la sensible pérdida de su hermana. El actor Juan Ferrara mencionó algunos detalles sobre la muerte de Lucía, en donde afirma que la primera actriz perdió la vida a causa de coronavirus, pero que ella nunca lo supo. Fue repentino, no presentaba síntomas, no había una razón para pensar que tenía COVID-19, entonces cuando su hijo la fue a visitar, dijeron bueno mañana te hacemos la prueba. La prueba se la hicieron a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde falleció. Fue repentino, dijo Ferrara en una entrevista. El hermano de la actriz fallecida afirmó que Lucía no presentaba ningún síntoma sobre el virus que ha afectado al mundo, convirtiéndose en una pandemia que ha causado millones de muertes. También habló sobre cómo fueron los últimos momentos de su hermana. No tenía ningún síntoma que dijera tiene la enfermedad. Le hicieron la prueba en la mañana y le iban a dar el resultado al día siguiente, pero ya como a las 2 de la tarde fue al baño, regresó, se metió a la cama y estaban sus nietos, su nuera, su hijo Raúl, le empezaron a hablar, pero ya no respondía y de pronto se fue, mencionó el actor. Cansada en el encierro. Además agregó. Estaba cansada, imagínate un año de encierro, estar lejos de los escenarios, recordando que la primera actriz se había alejado de los escenarios donde siempre destacaba su participación, por lo que era una reconocida artista, tanto en cine, en teatro y en telenovelas. Lucía Vilmein es recordada por telenovelas como Amigos por Siempre y Corazón Salvaje, aunque apareció en múltiples producciones mexicanas. Era hija de Ofelia Vilmein y hermana de Juan Ferrara. Redes sociales. A través de las redes sociales, la Asociación Nacional de Intérpretes, Andy, compartió en su cuenta de Instagram, la sensible noticia sobre la muerte de Lucía Vilmein. En la publicación, viene la imagen de la fallecida con un mensaje. La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de la socia intérprete Lucía Vilmein. También se agregaron, primera actriz con una amplia carrera en cine, teatro y televisión, la cual proviene de una dinastía actoral encabezada por su madre, Ofelia Vilmein, y seguida por sus hermanos Juan Ferrara y Esther Vilmein. A sus familiares y amigos, les mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la Andy. Finalizó su mensaje en la cuenta de red social. Celebridades se despiden. Varias celebridades aprovecharon para enviar sus mensajes de despedida para la actriz fallecida, y darle el último adiós a su compañera, quien perdió la vida el pasado lunes 15 de febrero. La actriz Angelique Boyer fue una de las que se despidió, Descanse en Paz Lucía nos dejó hermosos recuerdos. Arlette Pacheco también se tomó el tiempo para comentar la publicación compartida de la Andy, Descanse en Paz, con todo nuestro cariño. Una actriz y mujer excepcional. Ay no. Gran actriz y una persona sencillamente simpática y encantadora, qué pesar. Estupenda actriz y compañera, para toda su familia mi más sentido pésana. De las últimas magistrales actrices de antaño, cada vez más escasas, esas inmensas dinastías, del mundo artístico actores en diferentes especialidades u otras profesiones. Fueron algunos de los comentarios de las celebridades. Hemos llegado al final, pero tu opinión es muy importante para nosotros, déjanos saber qué opinas en la caja de comentarios y por último, no olvides compartir con tus amigos y darle like. Hasta pronto. ¡Gracias!